¿Dónde está mi animal, mi animal? Ah, ya lo vi, ya lo vi Ah, la verga ¿Neta? Pobrecito, güey, síguele, síguele, güey ¿Estás viendo esta madre, Jair? Se me acabaron los proyectiles, güey ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Agua, seguí! Voy a bajarme, a ver si lo puedo hacer bowl, ¿eh? ¡Oh, se está yendo, se está yendo, se está yendo! ¡Fue el dragón! ¿Lo sentaste? ¡Buena, buena, buena! ¿Dónde fue? Ah, aquí está, aquí está, aquí está ¡Fuck! Me caí al agua, güey Se fue, se fue, se fue Se fue nadando, güey ¿Qué tenía, güey? A ver, ven, suéltalo aquí, suéltalo aquí Ponmelo en el show, ponmelo en el show